Por Cartoon Network En Cine Cartoon de esta semana Es sobre estos perros y gentes secretos Que son como los James Bond del mundo canino Que tienen muchos aparatos Y mucho estilo Bueno, no todos Su misión, vencer a los gatos Peludos y malvados Pero eso no es un gato Es un golem del señor de los anillos Vestido de conejo Como perros y gatos dos La venganza de Kitty Galore Estreno viernes 8 de la noche Por Cartoon Network